La operación, llevada a cabo por unidades del GAULA Militar de Buenaventura de la Armada de Colombia y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, culminó con la detención de este individuo conocido como alias Diego Rayo, quien enfrenta cargos por el delito de extorsión en concurso homogéneo y sucesivo. Esta captura, pues, básicamente afecta las finanzas de este grupo delictivo, ya que este sujeto estaba encargado de la extorsión en general de todo el distrito de Buenaventura y recolectaba alrededor de 600 millones de pesos mensuales producto de esta actividad delictiva. El delito en específico es extorsión en concurso homogéneo y sucesivo, gracias a las investigaciones que se adelantan en coordinaciones con el CTI y el GAULA Militar de Buenaventura. Además, justo antes de su liberación de la cárcel en Buenaventura, donde cumplía una condena desde el 2018, fue capturado alias Mario O'Jordan. Presunto segundo cabecilla del grupo Los Espartanos. Sucesivamente a esto se dio la captura a alias Mario o alias Jordan, quien se encontraba ya en la cárcel de Buenaventura y también por el mismo delito de extorsión, se le dio captura pocas horas antes de que fuera a salir por vencimiento de términos por otros delitos que este sujeto había cometido. Cabe resaltar que esto aporta al plan de intervención en Buenaventura, en coordinación con nuestra Policía Nacional, GAULA Militar, capacidades de guardacostas, capacidades aeronaval, en fin, todas las capacidades de la Armada Nacional a través de la Fuerza Nacional del Pacífico y lideradas por la Brigada Infantería de Marina Nº 2 para mantener la tranquilidad y el control institucional acá en el puerto de Buenaventura. Los detenidos han sido entregados a la Fiscalía Seccional Especializada 61 de Buenaventura para su proceso judicial.